El suegro de Maguricio Fones, Juan Carlos Guzmán Verdugo, esposado y con equipo blindado, fue trasladado a un centro penitenciario. Así lo confirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. La oficina de Interpol, más el equipo de nuestra policía, en coordinación con la Dirección General de Centros Penales, este día va a ser el traslado de Juan Carlos Guzmán hacia el Penal de Máxima Seguridad. El imputado fue trasladado del Centro Judicial Isidro Menéndez al Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca. En los 63.5 kilómetros de su viaje, fue custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad, que también era escoltado por un helicóptero. El padre de Ada Michel Guzmán, compañera de vida del exmandatario Maguricio Fones Cartagena, es acusado de lavar 133.564 dólares en el caso saqueo público. El director general de Centros Penales, Osiris Luna, habló sobre el traslado del detenido. En razón del perfil del sujeto, en razón de cuidar su integridad física y también bajo la justificación de que es una persona obviamente de alto riesgo. Desde este penal reúne todas las condiciones para poder salvaguardar su integridad física y que sea verdaderamente este un proceso garantizar la presencia de este sujeto dentro del proceso. Juan Carlos Guzmán, de 54 años, ahora deberá esperar en el penal de Máxima Seguridad, que lleve a cabo la audiencia preliminar por el caso saqueo público, donde también son señalados otros 32 imputados, entre ellos el expresidente, Mauricio Fones, por haber extraído un total de 351 millones de dólares del estado. William Chanta, TCS Noticias.